presente, felicitaciones bien, muchas gracias vamos a hacer mariposita adelante un mandorio con su resuello trito la noche electrista de la copa y del mar y el tiempo que pasó mi corazón con su borracho emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar color por imposible muchachita de mi barrio te busco por el sueño te busco y no te encuentro siguiendo este calvario con la cruz del mismo amor te busco por si acaso nos tiramos del brazo vos te crujaste con tu marullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador volvamos a lo de antes en el brazo y como no el corazón mi owy ni mi no sabemos cuál se perdió ni dos del poder ni el mal tuvo un día vil y otro día comenzó Yo no vengo más, porque esta noche vendrá mi corazón, pero habrá que perder mucho, pero mucho más. Yo no vengo más, porque esta noche vendrá mi corazón, pero mucho más. Yo no vengo más, porque esta noche vendrá mi corazón, pero mucho más. Yo no vengo más, porque esta noche vendrá mi corazón, pero mucho más. Yo no vengo más, porque esta noche vendrá mi corazón, pero mucho más. Ahora que llorar es lo que he perdido, pero en mi pecho desgarrado, sin latidos destrozados, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo. Ahora que no solo en este mundo, que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos. ¿Qué me importa de la vida si mi vida, si mi vida está en tus ojos, mi amor? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora de mis ojos no han de verte. ¿Qué me importa que otro tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé? No puedo reprocharte nada, si encontré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada, con el calor de tu mirada, diste fuerzas en mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, voy a Dios besándole el venido. Que si otros labios te han besado, y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Ahora que mi cariño es tan profundo. Ahora que no solo en este mundo, que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos. ¿Qué me importa de la vida si mi vida, si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora. Ahora que mis ojos no han de verte, nunca importa que otro tenga tus encantos. Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Gracias a usted, amigo. Gracias a usted. Lo invitamos a subir al escenario al amigo Reina Jorge Daniel. A ver, Jorge. El último café, el último café. Qué grande. Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve en el otoño un tarde deseo. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café, el último café. El último café, que tus labios confundió. Y dieron esa vez, con la voz de un suspiro. Recuerdo, recuerdo tu deseo. Recuerdo tu deseo, tu loco sin razón, escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, y hiciste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El último café, que tus labios confundió. El último café, que tus labios confundió. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie de ti. Tu vanidad, y entonces comprendí. Mi soledad sin para qué, me llovía y te ofrecí. El último café. Recuerdo tu deseo, tu loco sin razón, escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, y hiciste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final, que un rencor, sin por qué. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie. Me vi vanidad, y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué, llovía y te ofrecí. El último café. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, el último participante de esta ronda, el amigo Gastón Pai Gorrea. ¿Qué tema nos va a hacer, amigo? El bazar de los juguetes. El bazar de los juguetes. Adelante. El bazar de los juguetes. El bazar de los juguetes. ¿Cuántas veces de porretes me acercaba para ver? Para ver de así de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que sentirse en una noche de estas, sin un solo juguete, sin un pedazo de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda, dejaban sus juguetes en reto del saguán. Yo sé lo que sentirse me sabe tierna frente, por una pobre madre que no me pudo dar, ni alma ni humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso me da mal. El bazar de los juguetes. ¿Cuántas veces de porretes me acercaba para ver? Y a ver de así de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. ¡Qué difícil será hacer esto! ¡Qué difícil! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ay Dios! Bueno, ahora es el turno de las damas. Seguimos con Falascon y Paola. Así es. ¿Qué tema nos va a cantar Paola? Gracias. De mafia ya está Folani. Ventarrón. 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 Por las semillas. Por tu estampa, sos el manejo del cabo del anda, sos el más grande de todos los tantos, sos el mismo ventajón. Quien te iguala por tu rango, en la cancha y en el quebrantilando, en la conquista de los profesores, si se dan mi abogación. Quien te iguala por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor, abrir una puerta por donde se escape la fiebre del alma. Me dura dolor, contame una historia, amor, que sos mi hermano, volcame en la puerta, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los puntos, aún vale la pena jugarse y vivir. Muy bueno. Ahora vamos a esperar a ver qué dice el jurado. Quiero invitarlos a los seis finalistas que suban acá al escenario, por favor. Díaz Iván, Duarte Luis, Reina Jorge Daniel, Baigorria Gastón, Falascon y Paola, Figueroa, María del Carmen. Desde ya, mis felicitaciones, excelente actuación de todos y cada uno de ustedes. Suba, 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 por favor. Nos está faltando, a ver, a ver, a ver, ¿quién nos falta? Luis, Luis. Bueno, nos está faltando uno, ¿eso qué pasa? Ah, ¿se fue? Bueno. Muy difícil estuvo esto, muy difícil. Están todos, yo sé lo que están pasando, como les digo, yo estoy más nervioso que todos ustedes. Me gustaría hacer el suspenso que hacen, ha visto los locutores, que son los locutores que dicen la respuesta correcta, no correcta, no sé cómo es. ¿Dónde están? Bueno, felicitaciones a todos por haber llegado hasta acá, excelente el nivel de cada uno. Y, bueno, hay un reglamento que dice que seleccionamos una sola voz femenina y una sola voz masculina. Pero, bueno, nosotros nos gustaría que fuesen todos y dar más opciones. Lamentablemente, a esto no tenemos nosotros como productores del evento, pero muchas gracias a todos ustedes. Y repetirles, por favor, el aplauso para todos ellos. Bueno, como nobleza obliga, nobleza obliga, la dama primero, la, ¿cuál de las dos será? La favorecida para participar en la Falda Tango 2019 es la señora María del Carmen Figueroa. Bueno, tengo tres barones. Iván, ¿podés ponerte de este lado, por favor? Tengo tres barones. El jurado ya tiene su veredicto, el público creo que también, a cada uno habrá elegido a cada uno. Bueno, ¿quién va a participar de la Falda Tango 2019? Es el señor Gastón Baigorre. Fuertes aplausos para todos. Los quiero hacer ahora los dos, a ver, los quiero hacer ahora. A ver, Gastón. A ver, todos juntos la foto. Estas fotos van para la revista Tango Córdoba, ¿eh? Los flamantes finalistas de este pre-La Falda 2019, la señora Figueroa María del Carmen y el señor Gastón Baigorre. Mis felicitaciones para los dos. Los quiero hacer hablar un poquito. Bueno, yo agradezco de mis amores y rogarle por favor que Tango no era. Mientras que haya jurado que escuchen y gente que sepa de Tango va a seguir vivo. Suerte para todos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que le agradezco primero a la organización, al jurado, a la gente. Y bueno, primero, esto en una cierta manera se lo voy a dedicar a mi papá, que de decir, me estará mirando, que él fue el que me explicó el Tango. Y bueno, es lo más grande para mí que hubo con mi vida, mi papá, mi mamá. El tema es aquí presente y me apoyan todo. Mi esposa, mi familia. Y bueno, y al tanto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!